las títoqueras suena la música ya cualquiera suena una canción con tu aunque sea papá uno escucha el ritmo del de reggaetón vaya 1 2 3 ya angie voz o la guía también una nueva tendencia el corazón se aceleró a eso el diablo él quiere bailar con usted el mago regalé dale pues chugar baila baila castigalo 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 hasta abajo que llegue muévete 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 entonces mari yo le pregunto qué tan chambrosa es porque le quiero encomendar una misión usted que conoce y que siente que no está tan lejos llegar hasta allá donde dice usted que vive en esa casa que es el que le parece si se adelanta usted y corre la bulla a las casitas que están allá que salgan a la calle para darle su canasta a todos ellos pero si está seguro que todo es que la gente es que si viven ahí por el basurero porque son necesitados entonces la misión así a las personas que de verdad necesiten que vivan así extremadamente necesitadas usted dígale allá hay una canasta pero una por familia no es que vayan a venir si viven cuatro hermanos ahí vayan a llegar los cuatro hermanos y decir que son de diferentes familias usted lo conoce muy bien digamos allí hay bastante pueden ser hermanos pero cada quien tiene su hogar ahí sí ahí sí pero si viven juntos si viven juntos así como que digamos por eso decimos hogares vaya por ejemplo usted usted está casada acompañada viuda soltera acompañada y usted vive con su mamá y usted vive solita con él y la tiene usted está soltera y su otra hermana está soltera ahí es una sola familia porque están solteros todos pero si usted ya tiene su hogar con otra persona o usted madre soltera o su hermano tiene ya está acompañado pero vive en la misma casa todo eso son hogares diferentes entonces nosotros estamos dando una por hogar entonces el único requisito es de que no vayan a llegar si viven cuatro hermanos solterones allí en la misma casa que no vaya a los cuatro y decir somos diferentes porque es la misma casa no es que las casas no es lo mismo casa que hogares o hasta tres o cuatro hogares por ejemplo usted con el diablo usted vive con su pareja la que la regaña la que la controla y aquel vive con la catering va entonces ya son dos hogares diferentes entonces este que tal le gusta pasos de aquí para que vaya un camión el monstruo el monstruo no estaba otro requisito la canasta va acompañada de ese muchacho la secta que aguantar también la pantalla con el marido tienes que aguantar lo que aguanta con el marido va entonces entrate con los que andan en el uno en el hino váyanse a bailar a pedir permiso ahí está el marido y aquí quien vive como no aquí quien vive su mamá vámonos ya me dejó cuántas casas hay así que chiste cuántas casas hay tres hogares ok si hombre es que no por gusto es tiktoker pues obviamente va va a buscar va tiene 300 pero la gente ahorita como es curiosa va la gente va rápido la cara como yo que aparecían tiktok usted marilú morán y la otra mar y contrera ok y en la otra cuenta de cuatro seguidores tiene a la borró todo ya no la pueden buscar la de marilú ya en esa me estoy conectando a marilú 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 morán ok de ahí tiene 300 seguidores buenas buenas usted era mamá de de marilú de marilú fíjese que yo vengo a pedirle permiso la mano la mano de ella porque la verdad que la verdad que sí me ha gustado desde que la vi y yo quisiera como no sé de que ahí arriba estaba este bicho diciéndole y la suegra quiere conocer a mi suegra ¿por qué vos? porque sí el problema es que ella está casada ay esperame ya vamos a ver ella está casada 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 pero no castrada jajaja si que ella quiere contra ella el esposo no importa si contra ella el esposo no importa que cuando uno se enamora la deja se va a arreglar no porque uno cuando se enamora así es si no importa mire estos están dando el paso ustedes venimos a regalarle esa bolsa de granos básicos mire si usted la acepta pues claro el yerno me la trae ajá el yerno venga entregásele al yerno hoy si la acepta vea no la voy a poder recibir porque mucho pesa jajaja 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 un solo conmigo porque yo me voy a quedar está bien está bien está bien está bien no más pues no más si no jajaja jajaja soy una plaga soy el más trabajador jajaja jajaja y aquí viven otra persona si allí viven mi hijo ah ok ah pues vamos a pasar donde su hijo también con permiso con permiso si mi hijo buenas ah ya esta ah si comiendo estamos mire ah buena hora venime ah si hombre la mera hora buena hora venimos si 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 permiso buenas gracias 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 ah si estamos bien ah si estamos bien ah si estamos bien nosotros no nos sentamos mire que gran banquita que esta dando uh los rocos con ocras con ocras digo con ocras sudadas si ah que si 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 chufles son no los rocas digo ocras fíjense que aquí le mandan a regalar esta esta bolsita mire para que para que se eche los frijolitos ahí vienen frijolitos arroz azúcar café de todo se viene bien cargada así que lo vamos a se lo vamos a dejar ahí de parte de personas de buen corazón que la mandan a regalar vaya yo lo bendiga entonces por lo bueno bueno muchas gracias bueno esa otra y allá más a casa hay otra no no lo que es aquí no ok es como como corralero ah ok ok hay mas casitas allí mas arriba ya vamos a pasar por ahí ya vamos pues vamos ah por arriba van si si que ya pasamos a este lado ah bueno con permiso con provecho con permiso que tengas bonito día bueno gracias gracias mi amor que ya será la cosa pues yo creo que la sarca a pesar de que concentrado para gallina eh para la milpa de trabajo entonces marilu marilu que dice se va a la misión se va a dar la misión pero se adelantan rapidito porque porque tienen que cuando nosotros pasemos ahí a basura ellas tienen que estar afuera toda la gente si es el ideal vamos 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 esperate que la vean el pozo yo en el ir no voy no tengo que ir obviamente la pita que ahí están la pita que ahí están la pita que están ahí la pita que están ay conejito los de abajo la de abajo si buena usted vive en esta casita que le pueden meter a donde aquí a donde aquí con permiso me da permiso a pasar usted gracias gracias con permiso que haya pasado una muñeca con la niña tráigame la muñequita a la niña porfa buenas permiso ah si ahí estaba la entrada usted si no las vimos porque como lo miraban los techitos ajá y como aquí no se sabe cuál es la entrada este montón de callejones vaya usted vive en esta casa y usted vive en esta vaya y solo andan una ahorita si una más vaya entonces fíjese que aquí personas de buen corazón le mandan a regalar a usted es su hija ella no, no era no era entonces a su nuera y a usted le mandan a regalar una bolsa llena de víveres así que bueno y una muñequita para la bebé también no le creo y a dónde está su hija usted ya lo vieron el video sí, si ella viera como le gusta ver y por qué no nos habló su hija usted no entiendo yo creo que anda como este o no solo aquí son familia de todos sí ok entonces vieron los videos que íbamos a andar aquí en agua fría no ahí estábamos viendo cuando le hicieron ajá pues ya sabía que íbamos a pasar bueno entonces aquí le vamos a dejar la no tanto porque pensaron que solo así íbamos a pasar bienvenido ahí usted como yo no sabía si me querían dar a mí ¿verdad? me dicen bueno a usted que haga nada me dicen algo no señora o que debería con la casa pero supieran como la hemos hecho le digo yo porque uno que no tiene gente no oye que miren se ve que no está terminada todavía va usted y si no está terminada es porque no hay fondo ya pues sí exactamente bueno a veces cuidan casa también ajá así vaya aquí viene la suya mira ¿me la pongo por aquí? sí bueno ¿cuál es su nombre? Victoria Mendoza bueno ahí nos saluda a su hija venga vale le dice que la vinimos a buscar pero no estaba bueno gracias permiso buen día feliz tarde